¿Qué tal amigos? Esto es OnigiriTV con sabor a manga y anime, pero ahora va a ser con sabor a Huancayo, porque estamos en el centro comercial Real Huancayo, como dice aquí, y vamos a hablar con la gente, los fanáticos de Yu-Gi-Oh! En estos momentos estamos en el centro comercial, donde la gente se reúne a jugar el juego de cartas, el duelo de cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Qué tal mi Simón? A ver, ¿dónde estamos ahorita? En el... ese lugar, fe... Ese lugar que dije hace un rato, exactamente, dime, ¿qué podemos encontrar aquí? ¿Cómo se llama el stand? El stand se llama Lúdica. ¿Se puede pasar? ¿Sí? Y dime, ¿qué podemos encontrar aquí? Normalmente lo que hacemos, estamos vendiendo miniaturas, cartas de Yu-Gi, Magic, packs de miniaturas, nos engañamos de rol, de los juegos de cartas, como lo están viendo afuera, juegos alternativos, sí, estamos intentando agarrar todo lo que son juegos alternativos. Vemos que aquí tienen un área habilitada para lo que son el duelo de cartas, ¿no? Sí, Magic, cartas, el día de hoy no están los jugadores de rol, normalmente también aquí se juega rol, por ejemplo, yo soy director de rol y yo dirijo los días miércoles, por ejemplo, los viernes. ¿Qué juegos de rol son los que se pueden ver en tu tienda? Los más conocidos como Nuts, Jogadragos, Vampiro la Mascarada, Toolhood, algunos más, este, aunque no se juegan, están seguidos como Hombres Lobos u otros juegos más. Sí, la ficha de Oloja, el personaje, está basada, netamente está para que tú puedas tener la característica de todos tus personajes, pero, tanto así la característica no es lo más importante de un juego de rol, sino es en sí el rol mismo que se da. En un juego como Vampiro la Mascarada, que es un poquito complicado, en los juegos de rol es un nivel un poquito más alto, porque es un juego donde se supone que todo el mundo está contra ti. En cambio, en Calabos y Dragones tú juegas a ser héroe, más que a sobrevivir como se hacen vampiros. Y en Calabos y Dragones tienes más chances de poder abrirte más paso y tener una mayor cantidad de rol. Muy bien, y dime, ¿también venden los libros con los que se narran estos juegos de rol? Aún no estamos vendiendo, porque los jugadores de rol, el mercado aquí en Calabos todavía no es tan grande como se esperaba, como sabes que es en Lima, en Lima es más grande el mercado. Aquí estamos todavía educando y culturalizando a la gente para que se vaya creciendo esto. Con el tiempo pensamos vender los libros. ¿Van a estar presentes para lo que es el Otacón? Sí, mañana estamos en el Otacón, vamos a estar en el stand de Ludica, todo mañana nos van a poder encontrar. Muchachos de Onigiri TV, un placer que hayan venido, un saludo para todos. Y en Lima, muchachos, acá también hacemos rol, vengan a conocernos. Vengan a Ludica, vengan a ver todos los productos que nos ofrecen y a jugar el juego de rol y también el juego de cartas. Vamos a conversar con los chicos, podemos molestarlos un ratito antes de que comience la partida. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marco. Marco, dime, ¿qué se está realizando ahorita en este momento? ¿Qué juego? Ahí estamos jugando en Yu-Gi-Oh! ¿Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh! ¿Cómo se juega el Yu-Gi-Oh? Ya, primero necesitamos dos jugadores. Obvio. Ya, cada uno tiene un mazo de cartas, ¿no? Y vamos intercambiando, vamos atacándonos entre nuestros monstruos y defendiéndonos con nuestras cartas mágicas o de trampa. ¿Cada carta tiene un puntaje? Un puntaje o un ataque diferente, ¿no? Y un poder diferente. ¿Te gusta el anime? De hecho, si no, no estaría acá. Muy bien, acá tenemos un fanático anime en Wakayu. Cuéntame, aparte del juego de rol de Yu-Gi, ¿qué otro anime te gusta? Bueno, tenemos un montón de animes que me gustan. Por ejemplo, comenzaría con los antiguos, por ejemplo Lupán. Aramis Lupán, Clip Hanger, que pasaban en Locomotion. Exactamente. ¿Y el que han pasado en Canal 4? También han pasado en Canal 10 de América TV y en Canal 10 es Red Global. ¿Y te gustaría hacer cosplay de Lupán? No puedo por esto. Estimado, oye, ¿tú eres igualito al que vi hace un rato en un cortometraje? Mi nombre es José, soy del grupo Alquimistas y ahorita estoy, como sea, viendo el duelo que están teniendo, ¿no? Para saber sus cartas y para ver cómo puedo jugar con ellos cuando me toque jugar con ellos en el torneo. Dime, ¿eres también fanático de Fullmetal Alchemist? Sí. ¿Has hecho de Edward? Sí, en el Otacón 2008 salió de Edward. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué se siente hacer cosplay? Bueno, se siente fabuloso, especialmente tener un personaje que tal vez nunca podría ser, ¿no? Porque es una imaginación pura. A ver, mi estimado, ¿y tú también? ¿Fanático del anime? No, no mucho del anime. ¿Qué es lo que más te gusta? Por la verdad lo que viste es Yu-Gi y Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. Estoy viendo eso. ¿Estás viendo las ovas de Brotherhood? Estoy viendo todo Brotherhood, pues. Bueno, no soy muy aficionado a los animes que digamos, pero... ¿Hay ahí algo? Me ha cautivado esa serie. Te ha cautivado. Late tu corazón. Sí, bastante. Es una serie donde quieres verla y no quieres ver otro anime más. ¿Te gustaría aprender la alquimia así como ellos? ¿Rompen las cartas, hacen el circo y transmutación y... No pasó nada acá. No pasó nada acá. Muy bien. Cuéntame, ¿cuál de los personajes de Fullmetal Alchemist te gusta o si te gustaría hacer algún cosplay? Cosplay nunca me he inclinado a hacer esas cosas, pero creo que es de Edward por su carácter. El carácter de Edward. O sea, es como que un niño por dentro, pero es una persona bien madura. Muy bien, muy bien. ¿Y si vas de Alphonse? Ah, bueno, tenía que tener 20 kilos de madura o más. ¿Y de Roy Mustang? Ah, podría ser también. Un par de guantes y medio piromaniaco. Claro. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? André. André, mándame un saludo para Nigri TV. Invítala. Para Nigri TV. Y bueno, nos invitamos acá a Ludica, a Huancayo, que disfruten de estos tipos de juegos. Solo hay aquí. Que vengan. Que vengan por una pachamanca. Que vengan por una pachamanca. Si vienen a Huancayo y no comen pachamanca, no han venido a Huancayo. Ajá. Están venidos a Huancayo, muy bien. Y si vienen a Huancayo y no vienen al Otacón, tampoco han venido a Huancayo. ¿Qué tal, mi Simao? ¿Aquí, qué estamos? ¿Algo más elaborado, de repente? No, no, es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Misma chamba. Exacto. Solo que han cambiado el nombre. Estas son Magic. No, no, esa es otra. Seguimos con Yugi. Ah, están con Yugi. En realidad es solo de monstruos, no es Yugi. Es solo de monstruos, pero la gente lo conoce como Yugi. Ah, muy bien. Y estas moneditas, ¿qué son? Son para jugar con Magic. Ajá. Ah, esas son para Magic. Exacto. Muy bien, y dime, también te gusta Yugi. Bueno, hace tiempo lo veía, veía la serie y sí, me gustaba. De los malos, ¿cuál es el personaje que más te gustaba? De los malos, el que más me gustaba. Pues, la verdad que Pegasus era interesante, ¿eh? Pegasus. Ya, en la primera temporada. Sexy, con el ojo dorado. No, no tanto así, pero sí, parece un tipo malo. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Ah, yo me llamo Hans. Hans, dime, ¿también fanático de Yugi? Más o menos, estoy empezando a jugar recién esta semana y parece que mañana voy a participar en el Otacón, pero creo que no, solamente voy a participar en karaoke. ¿Solo en karaoke? Sí. ¿Hay algún anime que te guste? Sí, el Death Note, por ejemplo. El de Death Note. ¿Qué haces si ahorita te cae el libro? No sé, yo también me pondría a probar si... A ver, ¿a quién te bajas? ¿A quién me bajo? ¿En serio? Claro, o sea. ¿A quién sería la primera persona que te bajarías? Mis profes, mis profes. ¿En serio? Muy bien, profesores, tengan cuidado que si lo ven con un cuaderno negro que dice Death Note, ya fueron, ya. Así que comiencen a ponerle 20 a todos. Manda tu amenaza. Full 20s. A para los profes, todos full 20s en todos los cursos. Si no, los primeros en la lista. Muy bien, aquí tenemos un fanático de Death Note.